Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Le agradezco mucho que nos tome la llamada porque sé que está en una, días intensos de trabajo, Irene Olea Torres, que es candidata a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, por la coalición Juntos Hacemos Historia, que conforman los partidos Morena y PT. Actualmente, Morena y PT gobiernan precisamente Izúcar de Matamoros, una tierra muy especial de gente muy trabajadora, de mujeres muy entregadas, con temas como muchas partes, pero se acentúan más como el tema de la inseguridad, como el tema de, pues, obviamente el desarrollo económico. Pero Irene Olea Torres tiene propuestas y respuestas a todo esto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la llamada y poder platicar contigo. No, pues, gracias a ti, Fernando. Gracias por la invitación y que pudieras hacerme esa entrevista vía telefónica. El gusto y el placer es para mí poder llegar con esta voz y este proyecto a todos los que nos están escuchando. Bueno, además allá hay una estación que nos transmite todos los días, la magnífica, y entonces te están escuchando en tu tierra y en la región, Irene. Pues, mira, traemos un proyecto en el que todo el Estado está convidado a visitarnos. Vamos a acoparle mucho a la reactivación económica, a poder hacer la derrama con el turismo, que nos ha denominado ya destino cultural. Estamos rescatando todos nuestros edificios. Vamos a tener un museo de sitio por primera vez, un museo ruina en la expresión de San Nicolás. Vamos a tener por primera vez también un autocinema, un jardín botánico para el goce, disfrute de todos nuestros estudiantes, hacer el respeto de la casa común de todos, que es nuestra bella naturaleza. Tenemos mucho que ofertar desde nuestros bellos paisajes. Vamos a tener este turismo comunitario, con el engenderismo, la bici de montaña, los recorridos en nuestros balnearios. Vamos a entrar muy duro en eso, porque además tenemos mucho que ofertar. Oye, sin duda. No, 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 Irene, yo que conozco Izúcar de Matamoros, que he tenido el privilegio de visitarlos y estar ahí, estamos platicando con Irene Olea Torres, que es candidata a Presidita Municipal de Izúcar de Matamoros, por Morena y el PT. Y cuéntanos, en todo esto de las lugares, de los atractivos, del clima que te permite, incluso en esta temporada que se viene de vacaciones y demás, estar, pero allá siempre hace un calor rico en Izúcar. Platícanos todo este trabajo que estás proponiéndote tú para dar un paso adelante en el desarrollo de Izúcar de Matamoros. Mira, la parte humana, la parte del desarrollo humano es algo que se requiere tajantemente ahora que estamos regresando a la normalidad. Y, por supuesto, la combinación de todas las formas en que nos vamos a desarrollar tiene que ir en puntual virtud el desarrollo del humano, del ciudadano, poner al centro de cualquier perspectiva económica, sea la familia como el centro y eje de esta sociedad, los valores en familia. Tenemos algunas situaciones que vamos a emprender, pero mucho desde el autoconocimiento, la identidad, la historia que tenemos. Tenemos costumbres y tradiciones que las quisiera cualquier pueblo. Tenemos una participación activa en las tres transformaciones anteriores del país. Pero antes de todo eso, Izúcar ya existía. Y existe desde la época prehistórica, prehispánica, además, con reflejo de lo que ha habido de asentamientos en esta zona mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Entonces, hay mucho que contarles de Izúcar. Hay mucho de dónde partir en esta identidad. Somos cuna del ejército mexicano. Nos han dado esta declaratoria, esta denominación. Y, por supuesto, que vamos a dar la presunción a todo el mundo, porque estamos muy orgullosos de ello. La perspectiva de cómo se tiene que conocer a Izúcar, basta ya que sea con las notas amarillas y las notas rojas. Nos van a conocer porque tenemos mucho que presentarles. Una gastronomía que tenemos visitantes o los propios paisanos regresan a su tierra solo por comer algo tan sabroso que se prepara acá en Izúcar. Así que la proyección que avizoramos desde esta perspectiva va a estar en la zónica. Y, por supuesto, no vamos a descuidar los temas de obra pública, servicios, la seguridad que es muy importante. A ver, Irene, el tema de la seguridad a mí me parece muy importante. Y mira que tú eres mujer. Y tú seguramente has sufrido de acosos, de los temas... Lo sufro, actualmente lo sufro. Sufro violencia política. Sí. Están violentándome en este momento por ir en la preferencia electoral. Además, soy de las únicas mujeres que están en la contienda. Y desafortunadamente continúa esta situación que debiera quitarse. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un fortalecimiento a la unidad de atención a víctimas de violencia de género como nunca antes se ha visto. Soy yo mujer. Y como mujer vamos a hacer el respaldo total a todas las mujeres de este municipio que pueden padecer estos acosos, esta violencia que se vive no solo física, sino en todos los sentidos. Y vamos a trabajar mucho. Teniendo una dirección de igualdad sustantiva, vamos a tener la creación de una casa, un albergue para grupos vulnerables, mujeres violentadas. Y por supuesto, en términos de seguridad pública, pues le tenemos que entrar a muchos temas. Uno de ellos, poder tener la aplicación Mujer Segura, que es el trabajo y protocolos internos desde las familias, pero también donde la mujer pueda salir a trabajar y al regreso tener activa esta aplicación y pueda sentirse protegida, seguida y asistida en cuanto ella se sienta vulnerable. Una aplicación Mujer Segura, ¿no? Me imagino que están ustedes ya... Una aplicación tecnológica para los celulares, casi todas andamos ya con un celular y que sea una herramienta para un buen uso y no para lo contrario, ¿no? Entonces, que pueda servirnos como parte de tener... Y continuar con programas que ya había en el municipio, como el Punto Seguro y otros tantos temas que tenemos que apuntalar, lo que haya sido un éxito lo vamos a recuperar, ¿no? No podemos echar por llegar una nueva administración, sobre todo estamos continuando con esta consolidación de la Corte de Transformación aquí en Izuca. Y entonces el tema, la perspectiva de género que se viene estando una mujer al frente, pues tiene que ser transversal por todas las áreas de la comuna, tiene que estar la perspectiva de esa igualdad, de esa equidad, ¿no? De ambos géneros y poder trabajarlo así. Tengo el tiempo, ya ves que nos apremia aquí en las estaciones de radio, pero sí nos interesa escuchar de Irene Olea Torres, candidata de Morena y el PT a la Presidencia Municipal de Izúcar de Matamoros, que nos hable de dos temas muy concretos. Irene, tu propuesta de microcréditos para mujeres y jóvenes emprendedores. Ese es un asunto que en un municipio como Izúcar es muy importante porque detona la economía. Así es, es parte de la reactivación económica que estamos proponiendo, Fernando. Creemos profundamente en que al confiar, al creer en una mujer, se da la alimentación de toda una familia. Nos lo han demostrado, el nivel de responsabilidad bajante. Y este programa se llama Creo en Ti, un microcrédito para el empoderamiento de la mujer. Para que ese proyecto que tengan, ese peso extra que necesiten en su casa, lo puedan obtener. Y con la confianza de que su Presidenta Municipal los va a apoyar. Y la misma tesitura está para nuestros jóvenes. Salen muy preparados de las universidades. Con el tema de pandemia, pues la falta de empleo fue evidente, ¿no? El desempleo, más bien, fue muy evidente. Y además, la parte en la que sabes que no puedes trabajar si no tienes experiencia. ¿Cómo van a adquirir experiencia? Muchos muchachos que tienen planteamientos innovadores, proyectos innovadores, y que van a ser apoyados también con un microcrédito de emprendimiento juvenil. Pero algo muy claro, con la creación de un centro de perspectiva económica, que vaya con el programa de acompañamiento al microempresario, un programa de emprendimiento social y solidario juvenil, y por supuesto un programa de innovación y desarrollo tecnológico. Tenemos que vincular a todos los sectores educativos con todos los sectores productivos, que cumplan esta función tan necesaria de todos los entes educativos. Finalmente, te pregunto, Irene Olea Torres, candidata a la presidencia de Izúcar de Matamoros por Morena y el PT, te pregunto concretamente, en todas las encuestas sales tú bien ubicada, ¿te sientes segura de ganar el próximo domingo? Y tu mensaje a tus paisanos. Tengo la seguridad que estamos en la mente y en la confianza de toda la gente, que estamos a la punta, porque en cada visita así nos reciben, así nos quieren y así desean defender la esperanza a la ciudadanía y su carencia. El mensaje que les puedo decir es hacerlo efectivo, no confiar no solo porque las encuestas digan esto, tenemos que salir y votar con alegría y confianza el próximo 6 de junio y hacer realidad esto, que por primera vez sea una mujer la que gobierne y una mujer que lo va a hacer con gran decisión, con gran resolución, con una firmeza nunca antes vista y, por supuesto, gobernando para todas y para todos los izucarenses. Irene Olea Torres, candidata a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, vas por la colección, juntos hacemos historia de Morena y PT. Suerte el próximo domingo y estoy seguro que pronto nos volveremos a escuchar. Así es, a votar por Morena. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti.